Precisamente en víspera de las elecciones primarias del martes, ahí mismo en California, en Los Ángeles, los precandidatos para el partido demócrata Hillary Clinton y Bernie Sanders tienen eventos hoy y también discursos que se centran en el tema migratorio. El expresidente Bill Clinton asiste a eventos de movilización del voto en la zona sur de la ciudad. Estas elecciones primarias serán decisivas para la nominación demócrata. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? ¡Suscríbete!